¡Pájalo! 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 Esta es una apuesta por la educación. Esta es una apuesta por la capacidad de las personas. Esta es una apuesta por la educación. Esta es una apuesta por la transformación. Esta es la reconciliación que estamos diciendo por todo Colombia. Y por eso me es sorprendente entonces que en esta campaña presidencial nos quieran poner a escoger entre quienes inclinaron este método de corrupción que ya nos llevaron a estar en 1940 los mismos con la misma. ¿Qué vamos a decir a Colombia? ¡Que derrotar la corrupción se puede! ¡Que derrotar la corrupción se puede! ¡Que mejorar la educación se puede! ¡Vamos a cambiar la política! Estamos cambiando la política en Colombia y vamos a gobernar por primera vez pero tenemos que gobernar con serenidad, con tranquilidad. No caigamos en la trampa de la venganza y de la rabia. Vamos a darle lugar a la inteligencia, a la capacidad de todos nosotros para construir, para avanzar como hacemos los matemáticos. Paso uno, paso dos, paso tres. Vamos avanzando en una construcción. Vamos mostrando, aprendiendo de muchas experiencias que hay por toda Colombia. No importa, merecer el切ere la vida de la mujer de la comunidad.